Hola, muy buenas tardes. De que les hable su amigo Guadalupe Huerta. La razón de grabar este video es porque quiero dirigirme a mis socios. Aquellas personas que un día me abrieron la puerta en su casa, me recibieron y les hablé de un negocio y les hice una promesa de que en este negocio podríamos alcanzar libertad financiera. Y hoy en este día quiero decirles que las cosas no me salieron como yo pensaba que me iban a salir. Cometí algunos errores y eso provocó que mis líderes y mi persona pues ya no tuviéramos ese compañerismo para poder llevar a cabo y seguir trabajando juntos en el negocio de Atomy. Y la razón por la que les hago este video es para decirles que me doy de alta, me retiro de Atomy por dos razones. Primero que nada porque tuve esas inconveniencias con mis líderes. Yo me hago responsable, yo cometí errores que no debía haber cometido. tal vez confíe demasiado en ellos y eso me llevó a cometer el error de ponerlos a ustedes bajo el tutorial de ellos y pues lo demás ustedes ya lo saben. La segunda razón por la cual me retiro de Atomy es porque encontré algo mejor. Yo me llevé casi un año inactivo de Atomy pensando lo hago, no lo hago, pero a la misma vez estaba yo buscando otras compañías para poder continuar porque yo digo que un fracaso no es ser un fracasado. Simplemente es una forma de comprobar, una forma más de comprobar que algo no era para ti o no tuviste los resultados pero no te puedes quedar ahí, tienes que continuar hacia adelante y eso es lo que yo voy a hacer, continuar en esa búsqueda hasta encontrar mi libertad, libertad financiera. Entonces quiero hablarles un poquito de cómo paga Atomy para yo poder explicarles a ustedes de la otra compañía que he conocido que es una compañía más joven que Atomy pero que ya brincó esa línea en la que se ponen a prueba las compañías que nacen para ver si van a continuar en el mercado o van a ser dadas de baja. Se dice que las decha para una compañía demostrar que si va a quedarse en el mercado son cinco años esta compañía ya tiene casi siete aparte es una compañía que apenas entró a los Estados Unidos segundo nosotros somos el primer grupo hispano somos uno que será mi líder y mi persona por cierto mi líder también viene de Atomy ella estuvo en el nivel de diamantes su una pariente de ella estuvo en el nivel de Sharon Rose niveles que cualquiera puede decir bueno no se puede pedir más pero creo que también ellas fueron se les hizo ciertas injusticias y por eso dejaron a Atomy o sea no soy el único verdad y con esto no quiero culpar a mis líderes yo sé que también ellos lo hicieron por no tener la experiencia de trabajar con gente ya que mi líder principal pues viene de negocios tradicionales y no sabe mucho de multinivel pero lo bueno de los multiniveles es que nunca se pierde en los multiniveles o se gana o se aprende pero nunca se pierde yo aprendí muchísimo de ellos si alguno de ellos por algún motivo llega a ver este video le agradezco profundamente todo lo que me enseñaron obviamente me enseñaron lo que no se debía hacer y eso también se agradece porque en mi próxima en mi próximo emprendimiento voy a tratar de no cometer ya esos errores estuve tratando de refinar mi mi forma de pensar mi filosofía en cuanto a los multiniveles y yo me di cuenta que también yo tenía ciertas cosas ahí que no me iban a dejar avanzar y que tuve que pasar por ese proceso para poder entender y darme cuenta de que el multinivel es algo más serio de lo que quizás yo pensaba pero bien vamos a entrar en materia voy a explicarles como paga Atomy para que ustedes vean la diferencia Atomy es un negocio binario usted sabe que cuando usted se asocia usted le dan un número un número de membresía para usted poder comprar a la compañía pero para que la compañía le pague usted necesita para usted cobrar residual para usted comenzar a ganar dinero usted necesita formar lo que ellos llaman el binario dos equipos dos equipos a los cuales usted les va a enseñar este negocio les va a enseñar a hacer sus órdenes a comprar el producto cambiar el producto que antes compraban en otra tienda ahora comprarlo en Atomy entonces Atomy paga de dos maneras paga lo que se conoce como residual y paga lo que se conoce como bono de maestría esas son las dos formas de Atomy pagar hay otra hay una tercera pero eso es cuando usted logra un nivel más o menos grandecito y usted puede poner un centro entonces ellos le dan un 6% para gastos de ese centro pero las dos formas más que yo conocí que yo viví fueron residual y bono de maestría como se gana el residual en Atomy bueno para comenzar usted tiene que comprar usted tiene que consumir más o menos 300 PB o puntos de valor para calificar para calificar y de esa manera poder cobrar el residual que sube por ambas líneas cuando usted ya tiene los 300 PB en su ID personal ahora usted necesita que la gente que usted asoció verdad que están en esta línea pues también compren y así también la otra línea que vamos a llamar línea A y línea B cuando línea A y línea B tienen 300 PB cada una de las dos líneas entonces Atomy le paga a usted le paga más o menos 60 dólares digo más o menos porque yo nunca recibí 60 yo recibí entre 57 58 59 pero no recibí pero vamos a ser generosos y vamos a decir que Atomy le paga 60 dólares cuando usted logra que su línea A su línea B hagan 300 PB que equivale más o menos en dinero entre las dos organizaciones 300 y 300 más o menos equivale a 1200 dólares en volumen 1200 dólares eso es lo que mueve sus dos organizaciones 1200 dólares comprando los productos que tienen más PB más puntos de valor ahora vamos a hacer una pequeña vamos a jugar con los números para ver cuánto le paga realmente Atomy qué porcentaje le paga a cada socio cuando logra subir 300 PB por cada línea por A y B ok si 300 y 300 suman 600 PB y equivale en dinero a 1200 dólares quiere decir quiere decir entonces que Atomy le paga a usted más o menos más o menos el 5% de todo el volumen que usted genera en sus dos organizaciones ¿por qué el 5%? bueno vamos a los números si le pagan 60 dólares cuando usted mueve 1200 dólares de volumen si le pagaran el 10% tendrían que devolverle 120 dólares 120 dólares es el 10% de 1200 pero no le devuelven 120 le devuelven 60 quiere decir que más o menos le pagan un 5% de todo lo que usted mueve en sus dos organizaciones está claro ¿verdad? 5% es todo lo que le pagan en el residual a cada IBO y quiero aclarar esto entre más alto es el PIN que usted tiene por ejemplo un SEAL Masters un Daimon un Star Master un Sharon Rossi para arriba entre más alto es el nivel el porcentaje se hace menos porque usted ocupa mover más volumen para que usted gane un poco más de dinero pero no el doble que debería de ganar aquí por ejemplo si usted mueve 700 PB en ambas líneas a usted solo le dan 120 dólares de residual y si usted suma 300 y 300 son 600 pero usted tiene que mover acá 700 y acá 700 hacen un total de 1400 ahí ya usted perdió 200 PB y entre más arriba va usted menos es el porcentaje que le paga a Atomy entonces el segundo la segunda forma de pago es el bono de maestría ese bono de maestría es un porcentaje que también le pagan a usted por acumular oiga bien escuche bien 2500 PB o puntos de valor en ambas piernas pero ojo esto usted tiene que moverlo en 15 días nada más eso quiere decir eso quiere decir que para que usted mueva 2500 puntos de valor en cada pierna A y B en 15 días usted necesita tener por lo menos por lo menos unas 100 personas en cada organización ¿por qué? porque recuerde que aquí no hay recompra aquí solamente compra si usted quiere no hay un compromiso entonces para que se junten 2500 en 15 días tiene que tener usted mucha gente para que en 15 días un poco de esa gente compren y esa cantidad no sea menos de 2500 PB en ambas piernas ¿y cuánto le paga Atomy por subir esos 2500 PB en cada pierna? bueno le dan el bono de maestría que es un equivalente a 400 dólares más por única vez le dan una crema o un emojín que equivale como a 100 dólares más un total más o menos vamos a decir vamos a ser generosos entre productos y cremas y emojín vamos a decir que son 500 dólares más o menos ¿verdad? ok usted movió 2500 PB en derecha 2500 PB en izquierda vamos a ver cuánto es en dinero esos 2500 que usted movió en ambas piernas son 5000 PB en las dos piernas para comprar 5000 PB usted más o menos tuvo que haber asociado un montón de gente para que ellos a su vez con un mineral 2500 puntos más o menos es un equivalente a 12000 dólares 5000 PB es un equivalente a 5000 dólares perdón a 10 a 12000 dólares no 5000 a 12000 dólares 12000 dólares ¿por qué? porque son 5000 PB más o menos 12000 dólares si Atomy le devuelve 500 dólares por estos 12000 dólares que usted mueve en volumen ¿cuánto o cuál es el porcentaje que le pagó usted por haber movido 12000 dólares 6000 en cada pierna? ¿sabe más o menos cuánto es el porcentaje? bueno vamos a ver los números si fuera el 10% que le devolviera de 12000 dólares tendrían que devolverle 1200 dólares 1200 dólares pero no le devuelven 1200 le devuelven 400 más los productos entonces no es ni el 5% porque entonces fueran 600 dólares ¿sabe? no son ni 600 porque cuando hay productos son 500 más o menos es el 4% que le devuelven en el bono de maestría más el 5% en el residual el 4% en el bono de maestría el 5% en el residual eso es lo que Atomy le paga por todo el volumen que usted mueve le paga el 9% ahora vamos a borrar esto ya quedó claro ¿verdad? vamos a borrarlo 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 entonces a ver cómo paga la compañía para la que hoy nosotros estamos trabajando bueno la compañía para la que nosotros hoy trabajamos tiene cuatro formas de pago la primera se llama Matching bonus M bonus Le vamos a poner Bonus La segunda forma es El Building bonus El B bonus Y la tercera forma El Tim bonus T bonus Hay cuatro Pero solo les voy a mostrar tres Como entonces Me voy a borrar para que Pueda escribir yo acá Como entonces uno gana En esta nueva compañía que yo estoy trabajando Bien, bien sencillo, mire bien Usted se asocia No paga por la membresía Solamente tiene que hacer lo mismo Dejar de comprar en aquella tienda y comprar en esta Ahora A usted le pagan Un 10% Oye bien Un 10% De lo que usted mismo consume O sea Si usted consume La cantidad de 100 dólares En productos En un mes La compañía le devuelve El 10% Quiere decir que le devuelve 10 dólares de su consumo Ahora Eso es A eso se le llama El building bonus Ese es el primero El building bonus La segunda forma En que la compañía paga Es cuando usted Decide Asociar a una persona Vamos a decir que usted asocia aquí A Juan Ok Asocio a Juan Cuando Juan mueve Una cantidad Más o menos De volumen De 100 dólares La compañía le paga a usted Un 15% De lo que Juan consume Quiere decir Que si Juan consume 100 dólares De productos A usted le devuelven 15 dólares 15 dólares Más Los 10 Que le dan a usted Por Su producto Que usted compró Por su compra Que usted hizo Ahora bien Cuando Juan decide Asociar A una persona X persona La compañía Le paga a Juan El 15% Porque es su directo El 15% Entonces Ahora Juan Ya está ganando Lo mismo que usted Porque ya tiene Ahí abajo A una persona Que está consumiendo Productos Pero que le pagan A usted De esta persona Bueno A usted le pagan El 10% De lo que consume Pedro Que es el que asoció Juan De Juan le pagan El 15% De Pedro le pagan El 10% Si Pedro compra Un total De 100 dólares De productos A usted le van a dar 10 dólares Por lo que Consuma Pedro Más los 15 Que consuma Juan Más los 10 Que consume Usted Ahora Cuando Pedro Decide asociar A otra persona Aquí Para también Agarrar su 15% A Pedro Ahora le dan El 15% Aquí de Ramón Y aquí A Juan Le dan El 10% De Ramón Y el 15% De Pedro Y a usted Que le dan Acá Bueno A usted Le dan El 5% El 5% De este Le dan El 10% Y de este Le dan El 15% De lo que Consuma Ramón Pero recuerde Ya Ramón Ya no lo consiguió Usted Lo asoció Pedro A Pedro No lo asoció Usted Lo asoció Juan Usted Solo asoció A Juan Otra ventaja Que tenemos Que no importa Que usted Solamente Asoció A una persona La compañía Le paga De esa sola Persona Ahora Pero usted Entró a este Negocio Para ganar Dinero Usted dice Bueno Pues ya asoció A Juan Acá asoció A otra Persona En mi En mi En mi Otra pierna Por decirlo De esa manera Bueno Ahí es A donde Entra Lo que se Conoce Como El Binario ¿Por qué Binario? Porque ahora Ya van a entrar En función Las dos Piernas ¿Y cuánto Le paga A esta compañía De binario Le paga La cantidad De el 12% De lo que Se mueva En ambas Piernas Y otra Ventaja Que tenemos Acá Es de que Esta compañía Si usted Se recuerda En Atomy Le voy a volver A hacer aquí Una gráfica De Atomy En Atomy Si usted Aquí tenía 400 pbs Y aquí Y aquí tenía 250 La compañía No le pagaba Aquí tenía Que esperar A que A las Ambas Piernas Rebasaran Los 300 Pero yo no sé Si a ustedes Les pasó A mí me pasó Que a veces En una de las Dos piernas Había hasta 600 800 1000 pbs Y aquí Apenas Estaban Completando Los 300 ¿Verdad que sí? Bueno Cuando aquí Se completaban Los 300 Los 500 O más Que hubiera aquí Desaparecían ¿Se recuerda? Eso es una pérdida Eso se Se iba En saco roto Por eso es que Esta compañía Yo la veo Mucho mejor Porque esta compañía Si usted En esta pierna Solamente Tiene 100 pbs Y aquí Tiene 500 pbs Bueno Pues le pagan Los 100 Pero los 400 Que le sobraron Aquí Se los dejan En espera Para cuando aquí Usted mueva 300 ¿Qué le parece? ¿Verdad que está mejor? No solamente Tiene más Formas de ganar Sino que Le paga Mucho mejor En los porcentajes Recuerde En el binario Le dan El 12% En el Timbono Le dan El 15 Le dan El 10 Y le dan El 5 Y en lo que Usted compra Le dan El 10 Por ciento Quiere decir Que el 12 Más el 10 Son 22 Por ciento Más el 15 Son 37 Por ciento Más el 10 Son 47 Por ciento Más el 5 Son 53 Que le paga Esta compañía En comparación De la otra Compañía Donde yo estaba ¿Acaso no está mejor? Y déjeme decirle Que ya tengo unos meses Observándola Porque Yo no hice este video Hasta que no me convencí De que realmente Pagan lo que prometen Y lo pagan señores Dios les bendiga Les voy a estar haciendo Más videitos Porque voy a comenzar A trabajar Con esta nueva compañía Y Deseenme suerte Porque la voy a necesitar Deseenme Que esta vez Ahora sí Que no cometamos Los errores Que cometimos En el pasado Ya aprendimos Que es lo que no se debe hacer Y estamos dispuestos A no hacerlo Una vez más Porque los fracasos Aunque son buenos Son para aprender No son para repetirse Que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga